Si yo os hablara en presente y dijera son unas mujeres valientes y comprometidas que participan en la conquista de los derechos de las mujeres y en la modernización de la educación basada en los principios de la escuela pública y democrática. Muy posiblemente pensaréis en las maestras. Pero yo de esto voy a hablar en pasado. Y voy a hablar en pasado con Luz. Luz, ¿qué viaje? Me estabas comentando antes de salir en el programa. ¿Qué viaje estáis haciendo con las maestras de la República? Un viaje maravilloso por toda España y ahora también fuera de España. Hoy, mañana en Vallecas, en el Ateneo Republicano, presentando un documental que nació hace unos meses, pero que viene de más lejos. Desde la Federación de Enseñanza de UGT llevábamos tres años trabajando, intentando encontrar el hilo que nos llevaba a unas mujeres maravillosas que en la República revolucionaron la educación y cuya memoria se perdió durante muchísimos años. ¿Tú crees que ha hecho bien empezar hablando en presente de ellas? Hay que hablar porque están hoy aquí. Hoy están aquí. Mira, te voy a empezar contando. Las maestras de la República es un documental que nació intentando hacer un homenaje a estas mujeres que muy poquita gente conocía en principio, pero en este viaje hemos ido a pueblos, a ciudades, a colegios, a universidades, a barrios, y en todos los sitios nos hemos encontrado familiares, nietos, nietas, hijos, hijas, de maestras republicanas. Y hay tantas mujeres hermosísimas, muy bellas, que su historia se olvidó, que hoy cuando las mencionamos, cuando hablamos de ellas, vuelven a estar vivas. Y vuelven a estar vivas en las maestras y los maestros que cada día van al colegio. O sea, vienen del pasado, pero dejaron una huella muy profunda y están hoy aquí con todos nosotros y nosotras. Bueno, quien así nos está hablando es Luz Martínez Tem, que eres la directora del proyecto FETE, UGT, Federación de Enseñanza de UGT, y ya nos has contado un poco cómo surge, pero qué labor de archivo también habéis tenido que hacer, ¿no? Y sobre todo de selección, de investigación, ¿esto cómo, 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 cómo? ¿Cuándo empezó a fraguarse esto? Empezó hace tres años por una razón muy sencilla y que se entiende muy bien. Después del franquismo, cuando llega la democracia, muchos historiadores y historiadoras se pusieron a buscar que había sido la educación en la República, pero faltaban unos nombres, faltaban los nombres de las maestras. ¿Qué pasó? Que la República duró muy poquito tiempo y entonces las maestras no tuvieron, o sea, no pudieron de alguna manera dejarnos su legado por escrito, se perdió. Sin embargo, estaba vivo y estaba vivo. Cuando hace tres años empezamos a pensar que faltaban los nombres de las maestras, empezamos a tocar a puertas de historiadores, de historiadoras, de familiares y lo que nos contaban es que hay que recobrar esa historia a través del relato en vivo. Y muchas familias guardaban fotografías, guardaban trocitos de cuadernos, guardaban escritos y los hemos ido recogiendo, recogiendo y con todo esto creamos un libro, las maestras de la República. Hicimos unas jornadas, empezamos a hacer cosas y vimos que era tan importante que decidimos hacer un documental con Pilar Pérez Solano y te voy a decir la verdad, la verdad de la verdad. La verdad de la buena. De la buena. De la buena. Un documental es algo muy, muy caro porque las imágenes de archivo, las fotografías son carísimas, pero cuando Pilar empezó a buscar, y de la misma manera y le empezamos a ofrecer cosas, nos empezaron a llegar cosas fantásticas que nos enviaba la gente con un cariño y porque sí, con generosidad, porque querían recobrar la historia de nuestras maestras republicanas. Entonces el documental ha costado muy poquito, ha sido mucho trabajo y ha quedado una cosa tan bonita que vamos a los Goya, que nos vestimos de gala. Por favor, a la mejor película documental de este año, está nominada a los Goya. Sí, una aventura, porque claro, decíamos, bueno, un documental con tan poco dinero, un documental que además, en vez de estrenarlo en salas comerciales, lo que quisimos fue llevarlo a todos los lugares donde alguien nos lo pidiera. Y entonces hemos ido, pero a toda España, yo tengo un Citroën rojo y entonces en mi Citroën rojo con Pilar, la directora, con los compañeros y compañeras de FETUGT, a toda España, lloviendo, con nieve, con sol, a todas partes donde nos lo piden, allí vamos. Y entonces lo hemos puesto en todas partes, lo han visto más de 80.000 personas en seis meses, que eso para el cine español es bestial. Bueno, y los académicos... Pero eso porque tu Citroën es rojo, si no fuera rojo, no. Todo rojo, todo rojo, y ahí en el Citroën es rojo. Y entonces yo creo que las maestras nos acompañan y a los académicos y a las académicas les ha llegado al alma este documental. Estoy completamente seguro porque era muy difícil llegar a los Goya sin detrás una productora potente, sin el mundo del cine. Y ha sido mágico completamente. Nos estamos muy emocionados porque siempre que lo ponemos decimos si llegamos a los Goya, acordaros de nosotras. Y ahora cuando vamos a los sitios nos dicen mira, dijisteis que ibais a los Goya y lo habéis conseguido. Entonces es un sueño muy bonito. Yo soy de confesar una cosa. Claro, a mí me dice Luz, dice, tú no tienes el DVD de las maestras republicanas. Y digo, pues no. Digo, pero no me importa. Digo, porque mañana en la Teno Republicano de Vallecas, por cierto, a las siete y media, en la calle Arroyo de Oliva 79, digo, voy a estar yo y lo voy a ver y tal. Pero yo me froto las manos y digo, Luz, si yo tengo el documental, yo podría por tele, que yo en plan araña, ya sabéis, yo todo para la tele, para la tele, para la tele. Yo lo podría poner así en plan, y me dice, no. Y he pensado, digo, ya está la Luz con el rollo derecho de autor, tatatatata. ¿Y sabéis lo que me ha argumentado? Que no. Que lo que ellos están, y ellas están haciendo sobre todo, es que lo que les interesa ver la Luz es llevarlo a sitios donde luego hay un coloquio, hay una exposición, donde la gente comenta, la gente vive ese documental, ¿no? Y por eso se interesa, ¿no? El tema también didáctico, ¿no?, de esta historia. Claro, lo que nos gusta, y se lo decimos a todo el mundo, es ir, bueno, pues a las salas pequeñitas, a los colegios, a las aulas, y entonces contar lo que fue la educación en la República. Una educación, porque la República, a pesar de que había salido de la crisis del XXIX, creyó en la educación, y en los maestros y las maestras, que eran don y doña, que tenían, de alguna manera, una autoridad, porque eran muy importantes para la República, la educación, era la raíz de este país, era como íbamos a conseguir salir adelante. Es que además las maestras, ¿verdad?, por la doble verdad, yo sé que hay voces en contra, o voces en contra, o que no están muy de acuerdo, o que dicen que se afinar demasiado, pero las maestras, por ser maestras, por ser republicanas, por ser desaparición, y además ser mujeres, ¿no?, no tuvieron como una doble, de alguna manera, represión, luz. Lo pasaron muy mal, lo pasaron muy mal, porque las maestras comprometidas con la República, no todas las maestras eran maestras republicanas, nosotras hablamos de aquellas maestras que se comprometieron con la República, pues eran maestras que hablaban de coeducación, que hablaban de igualdad, que les decían a las niñas que tenían que aspirar a mucho más, entonces cuando llega la represión franquista, a ellas las hicieron sufrir muchísimo, muchas murieron, pues fueron asesinadas, otras fueron exiliadas, y las que se quedaron aquí sufrieron un exilio interior de una tristeza terrible, porque no las dejaban ejercer lo que era su pasión, que era la enseñanza, tuvieron que pasar 30 años, 30 años para volver a enseñar, ¿por qué? pues porque eran mujeres rebeldes, que creían en un sueño, que es la igualdad. No solamente era enseñar los ríos y los montes, sino enseñar a vivir, enseñar en libertad, que era fundamentalmente. Esto es. Vamos a ver una pildorita, el set-tracker de esa película documental de las maestras republicanas, que quiero recordar que la dirección del guión es de Pilar Pérez Solano, y bueno, tú has hecho, tú estás en el proyecto, el director de este proyecto, o sea que luego hablamos de la producción que tiene, bueno, que ya nos has adelantado un poquito, pero vamos a ver una pildorita, de las maestras republicanas. Venga. 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 Pues las maestras republicanas, acabamos de ver un adelantito de lo que vais a ver mañana. Mañana en el Ateneo, pero esto es itinerante, como bien dice Luz en ese citroen rojo, que lo van llevando, por ejemplo, ahora mismo tienen mucha prisa, porque ¿dónde vas? Pues vamos a un colegio, estamos yendo a los colegios a hablar con el profesorado, con los padres, el otro día, en una escuela infantil, estaban todos los padres y los profesores sentados en las sillitas de los niños de tres años, y después de ver el documental tuvimos tertulia, nos dieron chocolate con churros, una gofada. O sea que le debe de gustar mucho. Es muy bonito, es muy bonito, porque, ¿cómo reacciona la gente? Digo, gente año 2014 ya, decir, chavales y chavalas, que por supuestísimo no han vivido ni siquiera la dictadura de Franco, porque ahora hay otra, pero eso es otro tema que vamos a comentar otro día. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué os comentan? Con mucha emoción. Mira, el documental es alegre, porque cuando pensábamos en el guión, yo le decía a Pilar, yo no quiero sangre, yo no quiero la muerte, yo quiero lo que ellas representaban, que eran mujeres muy bellas. Dice Carmen Agullo, una de las historiadoras que sale en el documental, hay una frase muy bonita que define a las maestras, que dice, se cortaron el cabello, se cortaron las fardas y crecieron las ideas, porque las mujeres del siglo XIX estaban como muy encorsetadas y no se podían mover, y ellas decidieron ser libres. Entonces, el documental es muy alegre, pero tiene un punto de nostalgia muy bonito, que te toca el alma. Entonces, la gente joven lo que nos dice es, ¿por qué no nos han contado esto? ¿Por qué no nos han contado que tuvimos una república, que hubo un sueño, que había tanta gente que estaba dispuesta a luchar por un país democrático, solidario, libre, y qué pasó después? Entonces, los jóvenes, la gente joven nos mira y nos dice, pero esto no lo sabíamos. Y la gente mayor se le rompe un poquito el alma, muchas lágrimas, muchas lágrimas, porque son muchos recuerdos. Y algo que a mí me impresiona mucho es cuando te dicen gracias por devolvernos nuestra memoria. Y aquí hay que decir que en este país hay muchas personas que hoy están intentando devolver la dignidad a tantas personas que sufrieron tanto, que murieron, que están en las cunetas, que lo sabemos. Entonces, los jóvenes se quedan sorprendidos. La gente mayor llora un poquito y a la vez sonríe, porque dice, esto es lo que tenemos que recordar, la importancia de un sueño que de alguna manera hoy está presente también en la María Verde, en la María Blanca, en la María Violeta, o sea, está presente en este país, porque el sueño no se murió, no se murió, estuvo allí y hoy vuelve a resurgir. Entonces, es muy emocionante. un canto muy bonito que estás haciendo de estas mujeres, de estas maestras republicanas, de esta escuela libre, de esta forma de entender la vida en libertad y con mucha cultura y con mucho conocimiento de lo que son las cosas. Luz, te agradezco mucho que hayas venido. Sé que tienes mucha prisa porque tienes que ir a ese colegio que nos estás comentando. Estoy encantada de estar aquí. Anda, vos, vamos. Estoy encantada. Estamos encantados de que nos hayas traído esta pelorita. ¿Puedo decir algo? Hombre. Pues mira, yo quería decir que la FETE, que es la Federación de Enseñanza de UGT, quiere que este documental y todo lo que hacemos llegue a todas las partes. Entonces, que cualquier persona que quiera poner este documental en una asociación por pequeñita que sea, en un colegio, en donde sea, pues nos tiene a su disposición. Yo siempre voy con Marga por Madrid, que es mi compañera, con mi Citroën rojo y que donde queráis que vayamos, vamos a ir porque tenemos que seguir recobrando la historia de las maestras republicanas. Nada que ver con su Citroën, sino todo lo contrario. Vas con un Citroën rojo, hay que reseñarlo. Es un Citroën revolucionario y feminista. Oye, ¿dónde puede la gente dirigirse en caso de que estén interesados, que estarán interesadas? Es una página web que se llama lasmaestrasdelarepublica.com y ahí está nuestro correo electrónico, nuestro teléfono y es tan fácil como escribir un e-mail o llamarnos y decir, oye, que queremos poner el documental. Y allá vamos, allá vamos. Tú ya te lo sabes de memoria, ¿no? El documental. A pesar de que lo he visto muchas veces, siempre se me coge el alma y siempre, siempre me emociono. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar porque es muy emocionante y yo creo, esto es un sueño, que si recogemos el Goya, toda España se va a emocionar porque que un proyectito tan pequeñito llegue a los Goya, a la gala de los Goya, me parece, va a ser muy emocionante, va a ser muy emocionante. Y puede ser, y a ver, a ver, a ver, que esto me encanta, de recoger el Goya, ¿a quién lo recogería? La directora, porque se lo merece muchísimo. Y tiene muy claro a quién se lo va a dedicar, porque luego la gente se enrolla. Pues mira, ella dice una frase muy bonita que a mí me encanta, dice que hemos llegado donde el cine nunca soñó llegar, porque es que hemos sacado el cine de las alas y lo hemos llevado a todas partes y se lo va a dedicar a las maestras republicanas. Y es muy bonito, porque al dedicárselo a ella, se lo estamos dedicando a todos los maestros, a todas las maestras de este país, que creen realmente en una educación basada, en la educación en valores, en la ciudadanía, en la igualdad, a toda esta gente que se está dejando el alma por sacar las escuelas adelante. Así que está dedicado a ellos y a ellas. Pues yo, Luz, con un puntito de mala leche, ¿sabes a quién se lo dedicaría? Te estoy viendo. Al ministro Berto. Yo no lo puedo decir, porque soy muy elegante y a ti, mi vida. Y no solamente se lo vamos a dedicar nosotras, sino que, mira, es que me venía que ni a pelo para dar paso a la siguiente pieza, Luz, es que me viene estupendamente. Resulta que la gente de diversos ampas de Santiago de Compostela y gente preocupados por esta ley Berto, porque fíjate que hay leyes que han movido el mundo para bien, ¿no? Ahí está Galileo, Newton, de los que hacen impulsar el mundo y evolucionar. Qué triste que tengan que conocerte por la ley Berto, que es justo lo contrario de la involución, de la falta de libertad, de absolutamente todo. Bueno, pues esta gente que te estoy comentando, de Santiago de Compostela, junto con cámaras y músicos y gente de a pie, le ha dedicado una canción al ministro Berto, que no podía llamarse de otra manera, que es Berto Goña, que traducido quiere decir vergüenza. La canción es en galego, pero se le entiende todo, se les entiende todo, y esto lo ha dedicado para ti, ministro Berto, y las maestras de la república también. Se siente, se siente. Luz, en... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ella o algo así porque es o sea tiene un tiene un espíritu yo le enseñé dos cosas que a mí me gustaría que fueran así 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 dijo no te preocupes ya tengo la idea clara se fue y me trajo esto yo dije pero esto es todo o sea no es que hayas acertado es que has sobrepasado mis expectativas muy 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 bellos lucia barrado actriz personaje personaje que es difícil sí y qué bonito a mí me parece lo que decía antes félix están las dos caras de la moneda y la hija del antidisturbios además de la hija del antidisturbios yo creo que de alguna manera nos representa a todos los demás a todos los que no somos antidisturbios y es precioso porque se ve además la relación con el padre cuando ella es una niña pequeña como lo admira como se fija en él es su referente su su titán y cuando empiezan a tener a generar su propio pensamiento crítico y a tener su propia opinión cosa que creo que necesitamos hacer hoy en día todos recuperar el pensamiento crítico y cuestionarnos qué hacemos por la cuenta que nos trae la vuelta que nos trae sí y porque tenemos esa capacidad de pensar y de tener criterio tener entonces somos responsables de de pensar lo que hacemos y entonces en la obra el personaje de la hija se encuentra con esa verdad y se la confronta al padre le dice pero papá es que yo estoy dándome cuenta de una serie de cosas tú no te das cuenta de lo que haces qué es lo que haces le hace como despejo le confronta con una realidad que él no quiere ver y bueno no vamos a desvelar nada más pero efectivamente en qué momento de ese de esa persona de ese personaje que es el antidisturbio qué momento refleja este montaje pues el argumento cuando el maravilla a la historia todo parte de empieza él dejando un testimonio él está grabando un testimonio a cámara directamente porque le han prejubilado y se propone hacer toda una serie de cosas entonces bueno lo que quiere es dejar constancia de lo que va a hacer y por qué lo va a hacer y a partir de ahí vamos hacia el pasado que son las escenas con la hija como como llega a ese momento en el que está haciendo el testimonio y todo eso bascula entre presente pasado presente pasado presente pasado termina en presente pero pero feliz a mí que me inquieta tú para escribir un texto así tienes que vestirte de alguna manera no digo antidisturbio porque pero tienes que vestirte el personaje no habitar ese personaje de dónde saca decir cómo es que no me puedes hablar de dónde te inspiras no tienes que buscarla desde que la inspiración no te llega sino que tienes que hacer una labor se suele decir que escribir teatro es interpretar todos los personajes que escribes antes de que los pueda interpretar un actor porque tienes que defender todas las posturas y tienes que intentar partir de una postura de defensa de cada personaje porque si tú le pones como el malo le pones como el bueno le pones como el tonto le pones como estás simplificando creo que somos algo mucho más complejo que el bueno el malo el simple el tonto y por supuesto te tienes que meter en el pellejo de una persona así y yo lo que lo que vi fue muchos vídeos hablé con algún antidisturbios y él bueno lo que te das cuenta es que ellos tienen que justificar sus acciones de alguna manera porque si no creo que no hay ser humano que lo soporte entonces siempre te sueltan frases del tipo no es que tú estás en la calle es o ellos o yo nunca hay posibilidad de suma no es ellos y yo es o ellos o yo cuando decías en la definición que eran paramilitares o que algunas fuerzas militares se le parecen yo creo que los antidisturbios en europa cada vez se parecen más a las fuerzas militares cada vez creo que sí porque además en las corazas que les ponen y tal esto ya es como había una cosa que también me me no sé me me parece mucha curiosidad cuando has hablado con algún antidisturbio de que les motiva a ser antidisturbio evidentemente claro podría ser muy sencillo tal y como estamos ahora mismo en esta época de paro pero no es sencillo llega la policía tienes que pasarlo y el antidisturbio ya ni te cuento es decir que requiero que les lleva la de repente encontrarse con su hija en una manifestación y tener que operar las más bueno las mayores razones que les empujan son dos es una cuestión de tiempo y una cuestión económica es decir por cada operativo cobran dinero y tienen un muy reducido tiempo de trabajo entonces pues qué sé yo yo conocía uno que estuve hablando con él ahora vive en barcelona y él y este señor ahora trabaja dos días y medio a la semana entonces había tenido una hija y decía es que yo ahora mismo puedo estar con mi hija puedo hacer tal entonces una cuestión tiempo y luego si cobran un plus por cada operativo pues entonces se junta el hambre con las ganas de comer luego lo que pasa que hay que ser de otra pasta creo yo hay que ser de una pasta muy especial porque los dos días y medio que trabajas es en un operativo y sabes que aparte de tu que lo normal es que tengas que ponerte a repartir y repartir el reparto también hay algo muy bonito en la obra y es que como decía feliz no se trata de poner a uno de malo y otro de bueno sino que ver las contradicciones y todas las caras que tiene el poliedro de una persona no como los tienen los personajes de la obra y claro yo entiendo que esta gente ellos defienden que lo hacen porque luchan para preservar el derecho a manifestarse de todo ciudadano que eso es constitucional y que hay un estado de derecho y para más evitar daños entre ellos verdad sí pero claro la definición es un poco sí el parto de una realidad que utópica y que creo que el papel es muy bonita pero que no se corresponde cuando además sabemos que muchísimas manifestaciones se provoca la carga y la disolución por parte de agentes que van de paisano soy compañero efectivamente y entonces como que sobre el papel está muy claro porque lo hacen para que existen y es para nuestra seguridad y es por nuestro propio bien pero está muy tergiversada esa ese punto de partida está relegado a otra cosa un tópico muy antiguo no de la policía está para salvarnos pero quién nos salva de la policía es el problema hace dos días me ha llegado una viñeta bueno estas cosas de las redes sociales y del facebook que es como y me llegaba una viñeta de aparecía un tipo así con gafitas y ponía pueblo y llegaba un político por detrás y le daba una colleja entonces le tiraba las gafas y todo el tipo recoge las gafas se va detrás del político y el político se esconde se esconde detrás de un antidisturbio entonces esa esa pequeña historieta refleja perfectamente lo que el espíritu de la obra el deseo y la pulsión y la generación o el deseo de generar debate de la obra antes que se me olvide que yo quiero que me aclares la frase esta de soy tu demiurgo y mi porra soy un demiurgo sí pues porque pero que dice soy soy un demiurgo y mi porra y moldearé tu cuerpo con mi moldearé tu cuerpo con mis porrazos soy un demiurgo para sacar lo que lleváis dentro realmente lo que lo que quiere decir es que el antidisturbios muchas veces se entiende que aplica la fuerza para hacer entender es como esta es mi manera de educarte es una manera de entender la educación una manera bastante agresiva pero pero es otra manera de entender la educación sí más o menos ver también tiene una forma bastante agresiva la letra con sangre entra no es un poco así en los debates decir hasta cuándo vais a estar vamos por partes hasta cuándo vamos vais a estar en el teatro del arte en principio hasta el 1 de febrero esperemos llenar y que todo vaya muy bien y que podamos ir a otros sitios o que podamos prorrogar vale hasta ahora habéis hecho algún tipo de debate de coloquio posterior al montaje o estáis esperando a que se den por invitados si es posible esos antidisturbios yo estoy esperando que venga algún antidisturbios este fin de semana por ejemplo vienen a grabar un documental y porque yo quería que preguntaran a la gente detrás o sea después de la función antes oye que esperas de esto que crees que va a saber que no sé qué y luego un poco pues qué repercusión o qué idea les deja el mayor debate lo hicimos el año pasado en el día de la constitución porque hicimos una lectura del texto ajá y lo que queríamos era generar debate con la gente y bueno se produjo un debate bastante encendido bastante interesante sí muy 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 curioso muy curioso porque la obra bueno para bien o para mal no deja indiferente o sea no es una cosa que digas bueno eso es lo que me ha comentado gente que la he visto no no lo estoy diciendo como promo de este montaje sino que es verdad que toda gente que en cualquier caso indiferente no te dejan hoy a lo mejor han estado y no se han identificado como tales y habrán pagado la entrada hombre por favor no pagueis no pagueis chicos que estés invitados no pagueis venidos bien es que además yo tengo muchísimas ganas de de tener a uno frente a frente y que me diga oye que te ha parecido porque porque también nos ponemos en su lugar no es una cosa de vamos a acusarte o nos ponemos mucho en su lugar de hecho la pieza se llama el antidisturbios cuando una obra se llama con un nombre o con una profesión normalmente tú tienes que identificarte con el protagonista en algunos casos tú te llegas a identificar con el protagonista y este es el ideal pero si no específico que tú cuando le propusiste esa al actor ahora mismo no tengo aquí como un genio gómez eugenio gómez al actor el que te dijo me dijo dios mío déjame que me lo leas lo leyó y tal y a ver él está encantado él está encantado le daba miedo que invitáramos a 10 antidisturbios de hecho eso todavía yo creo que le asusta un poco dice a ver quién va a venir pero está encantado él también lo percibe como también la obra ha llegado como en un momento muy no sé muy particular de la historia del país y por eso creo también que está generando ruido y a él le apetece un montón él se lo pasa en grande el primer día el segundo día sufrió un montón pues porque bueno tuvo tuvimos problemas se incorporó más tarde y tiene mucho texto entonces mucha carga emocional y además profesional que vamos a ver es una segunda pildor y está muy bien del antidisturbio que me encanta vamos a ver una segunda por supuestísimo que sí esta era que decíais que los reyes os dejaron un regalo muy especial el antidisturbio cuando la gente vea este vídeo yo probablemente estaré muerto esta es la grabación testimonio del agente 1245 del cuerpo nacional de policía perteneciente a la unidad de intervención policial los comúnmente llamados antidisturbios he montado este tinglado para que no se malinterpreten ni manipulen mis intenciones mostrar sólo parte de este vídeo supone manipularlo y por lo tanto invalidarlo deseo la muerte de quien lo intente o lo consiga pues el antidisturbio en el teatro del arte hasta el 9 de febrero so pena que se prorrogue que posiblemente sea así ojalá ojalá que venga mucha gente y sobre todo que se comunique que se que se abra el diálogo si sólo hay que hablar si nuestra nuestra pretensión es hablar 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 y hablar hablando de hablar hablar cuando ha terminado la función no estamos unas cañitas no sé qué algún comentario que se haya hecho alguien que he dicho entendido nada o todo lo contrario o no había yo reparado en eso tenéis algún tipo de comentario prefiero que conteste lucía que seguro que ha recibido más comentarios y más sobre todo ha recibido más comentarios desde un punto de vista más a ver menos tamizado por estar hablando con el que lo ha escrito sabes que le han dicho oye pues yo tal oye pues yo cual oye había visto mucha gente el típico rollo de cuando van muchos amigos que cuando acaba la función es como que desaparecen y es como hoy no me quieren comentar nada os ha pasado no creo no creo no de hecho las sensaciones la gente tiene ganas de hablar de lo que ha visto de lo que le ha pasado después oye tomamos un tomamos algo vamos y la gente tiene ganas de comentarlo el otro día pasó una cosa muy graciosa en el momento final de la obra que por supuesto no vamos a desvelar aquí por supuesto que no pero un señor que decía venga vamos ya y la gente entonces surgió una risa otras risas risas ahí concatenadas pero risas movilizadoras de esta de esta risa casi nerviosa de cuando uno dice hay que salir a la calle y hay que decir cuatro cosas bien dichas y lo hace con ese punto de alegría de cuando uno sabe que tiene una certeza de hay algo que decir algo que hacer y a mí me ha llamado mucho la atención la reacción que han tenido mis padres por ejemplo porque mis padres pues son son mayores vaya bueno mayor que yo quieres decir por lógica que no son padres jóvenes que son padres que se criaron en la con franco y que han vivido pues desde entonces uno nació en el 48 y otro en el 44 pues han conocido una españa muy distinta creo ahora parece que no tanto ya lo creo también y que tienen también su propia forma de pensar y estaban los dos muy consternados y muy muy emocionados mi padre decía es impresionante como puede como la obra te abisma en las contradicciones de una persona de un ser humano y como además de antidisturbios ves las otras caras que tiene las otras cosas que le pasan y nos fuimos a tomar un algo después y estaban los dos hablando y mi padre es una persona a la que nunca le gusta mucho hablar de política porque 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 es difícil ponerse de acuerdo es un tema que siempre en el que surgen pueden surgir dirán teces y estaba el tío completamente tocado por por lo que había visto por el texto por la función si ese es de los mayores regalos que te pueden pasar en la vida a mí me yo sólo quiero que va a hablar del bueno las dos mujeres que gestionan la sala pues el marido de una de ellas es un entregado es un tipo súper entregado y una de las que gestionan el teatro me decía mira oye y no le voy a dejar entrar más veces a ver la función porque me tiene cada noche tres horas bla, bla, bla si lo que está fantástico es eso, que da para hablar y si da para hablar, da para comunicar, da para seguir, da para ampliar da para completar, que seguramente no, sabes, osea, no sé y para sacar tus propias conclusiones o lo que tengas que sacar y abrir otras compuertas el día del Hermo vino mi primo que tiene 15 años y cuando terminó la función le dije, bueno Alex, que te ha parecido y se quedó, se dijo pues Pues la verdad es que estoy bastante flipado Esa fue su respuesta, estoy bastante flipado Y estaba el chaval Claro, con la edad que tiene Y la ciudad O la situación, el país en el que está creciendo Pues le hizo pensar Muchas cosas, se quedó el tío ahí y dijo Estoy bastante flipado, me he quedado un poco rayado Es una expresión que no me gusta mucho utilizar Pero consideres que puede ser un montaje Una obra didáctica Yo creo que tiene un Estoy seguro que tiene un punto Lo único que tiene Tiene un componente didáctico Pero no como A mí me enseñaron la historia Que era de una manera Los sucesos, la historia es así Y la cuenta una parte En cambio aquí Se intenta dar la visión De las dos partes implicadas Entonces me parece bastante didáctica A mí por ahí, o sea, me interesa mucho Por ejemplo, que un chaval De 15 años vaya al teatro Y le ocurra eso Es fantástico Y no que le lleven a ver A lo mejor una obra de teatro clásico Con todos mis respetos a los clásicos Que me encantan y los adoro Ya hagan dos veces que dices Con todos mis respetos Pero vamos, yo estoy por los intereses Pero sobre todo porque de repente Teatro de acción candente Y les meten a ver Una obra de teatro clásico Que no entienden Que no les llega Que les pilla muy lejos O que... Entonces, pues así no vamos a generar público No vamos a generar debate No vamos a generar... Entonces, bueno Es fantástico Es fantástico Mi primo estaba encantado Y hablando de debate Esta pregunta me la va a contestar la actriz ¿Tú has presenciado algún tipo de litigio de debate Entre el autor y Miguel Morillo Que es el director del montaje? ¿Entre ellos no ha habido así como de hoy? Ha dirigido Patricia Ah, perdón Ah, claro Perdóname Miguel Morillo es tu compañero Además Dentro de acción candente ¿Tú has presenciado así algún litigio Entre la directora del montaje Y el autor del texto? ¿O todo ha ido que no ha habido falta Ninguna intervención de antidisturbios? No, todo ha ido perfectamente en armonía A las fuerzas estas de la... A la unidad de intervención portal No hemos tenido que llamar Para ningún ensayo Ni ninguna función Pero no Ha sido interesante hasta ese nivel Porque había escenas Momentos Que a lo mejor en el ensayo Se entendían de una manera Y luego hablando con el autor Nos aportaba otro punto de vista Entonces es que es A mí me parece completa hasta ese punto Que incluso Se presta a varias interpretaciones Y eso hace de él Un texto muy rico Mira, para que no me voy a pasar otra vez El tema de los nombres Que antes te he llamado a ti Miguel Mira, me voy a leer la chuleta Vamos a leer la ficha técnica Para que hay que adicionar a toda la gente Que ha intervenido en el antidisturbio Fenomenal Y el reparto es Eugenio Gómez Que por cierto Está mejorcito Está un poco mejorcito Pero está para Chucho Sigue para Chucho Vaya, vaya Para mañana que esté mejor Le está poseyendo yo creo Sí, le está generando fiebres Que es Eugenio Gómez Y Laura Barrado Lucía Lucía, perdona Uy, que día Lleva una tarde Mi hermana Laura estará encantada Que lo hayamos mencionado Que lo hayamos mencionado Que lo hayamos encantado Vestuario Lo atesta Espacio escénico Lo atesta Iluminación David de Diego Diseño gráfico Inés Sánchez Vídeos de escena Ramón Ayer Quiero reseñar esto Porque es muy importante El audiovisual Dentro de este montaje La intervención Dentro de Sí, o sea La idea En el texto está reflejado Como es un testimonio Y lo está grabando A una cámara Pues directamente El juego El audiovisual Tiene que entrar De alguna manera Tiene que conjugarse Con el lenguaje teatral O sea Tiene que encontrar Una simbiosis ahí Entonces Hay Hay mucha importancia De televisiones De cámaras De imagen Y son Ramón Ayer Y Álvaro Sanz Y luego en producción Es por supuesto Teatro de Acción Candente Y Álvaro Sanz Y Teatro de Acción Candente Y la duración Dice que es 75 minutos Lo que dura aproximadamente ¿No? O sea Una hora Una hora Hora y cinco Hora diez Sí Hora y hora Hora diez Más o menos Ahí está Y me consta Que nadie se levantado Antes de que termine No Me consta Lo sí Y yo el otro día Estaba Hay una La parte final Yo no estoy en escena Estoy en el camerino Pero me gusta mucho Escuchar todo el texto final Que dice Eugenio Dándole voz al antidisturbios Y a veces se oye Como movimientos En las butacas Toses nerviosas Hay reacciones Hay reacciones Que se oyen Y lo pensaba Digo Nadie se ha levantado Y se ha ido Nadie Y a mí Yo lo siento A mí me gustaría Que un día alguien saliera indignado Porque eso es que le ha provocado Tal golpe Le ha movilizado de tal manera Que tiene que salir de ahí Y eso le rebotará en otra cosa ¿Cómo se llama el antidisturbio? No tiene nombre El personaje es el antidisturbios O sea El actor se llama Eugenio Gómez Pero no tiene nombre Tiene número Ajá Es el agente 1245 Tiene número Pues quién sabe Porque como nos veremos en las calles Seguramente En estos tiempos convulsos Nos veremos en la calle Muy posiblemente Algún día Nos podremos encontrar Ay no Porque lo han jubilado Ya no nos podremos encontrar Con el agente 1245 Ya no nos podremos encontrar con él Pero a lo mejor con algún compañero Seguro Estoy convencido Y algún otro heredará el número Claro que sí Pues nada chicos Muchas gracias por haber venido Muchas gracias a ti Mucha mierda No se hace falta Porque ya la habéis tenido En este Teatro del Arte Hasta el día 1 de febrero Espero que prorrogueis Seguramente que sí Pero por si acaso No se os olvide Ir a verles En el Teatro del Arte de Madrid Días Hora Viernes y sábados A las 8 Y nada Dura una hora y cinco Una hora y diez Vais a pasar un rato fantástico Y después El que quiera Nos tomamos un vino Estamos allí todos los días Y podéis debatir Y podéis comentar Acerca de lo que habéis visto Que va a venir muy bien siempre Una crítica Tanto constructiva Sí Por supuesto Hablar y hablar Y hablar Esto es como Generar una onda expansiva Al final Y el Teatro es para eso Para comunicar Y comunicarse O sea que no sea solo llegar Dar información Sino que haya Que haya diálogo O sea que Allí estamos Muy bien chicos Pues ahora lo dicho En las calles nos veremos Claro que sí Y a vosotros Y a vosotras que estéis ahí Posiblemente en el Teatro del Arte Viendo el Antidisturbio Y por supuesto Nos vamos con el Antidisturbio Con el agente en 1245 Ya jubilado Pero quién sabe Quién sabe Si no sigue por ahí Un, dos, tres Un, dos, tres Con la porra en la mano Soy un demiurgo Esculpo con la porra En vuestros cuerpos Para ver qué es lo que lleváis dentro ¡No! 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 ¡No!